¡Qué calor! ¡Oh! ¡Hey! ¡A esas palmas, México! ¡Oh! ¡Yeah! Esta es la situación que no la puedo soportar Me hablas de amor igual que de cualquier simplicidad Y nos tenemos que inventar Un pretexto y no llegar ¡Oh! Nada hay que resolver Lo que llegó, vino y se fue Pero hay momentos que te extrañan y me hace daño Pensar en lo que pudo ser Si nos queremos de verdad Todo esto tiene que pasar ¡Hey! Dime ¿Por qué será? ¿Qué amar? ¿Qué será? Todo tiene que acabar Si juramos no terminar Y amarnos hasta la eternidad Nada bien especial Una plática trivial Pero siempre al final La cosa se pone muy mal Y nos quedamos sin hablar Ya no me cuentas Te levantas y te vas Dime ¿Por qué será? Que después de tanto amar ¿Qué será? Todo tiene que acabar Si juramos no terminar Y amarnos hasta la eternidad ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! 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 ¿Qué será? Que después de tanto amar México ¡Uh! Todo tiene que acabar ¡No, no, 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 no! Que después de tanto amar Todo tiene que acabar No, 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 no Que después de tanto amar Todo tiene que acabar Si juramos no terminar Que amarnos, que amarnos Gracias A ver se me ayudan Este silencio Me trae tu cuerpo Te extraño tanto y sin pensar Hasta te escucho hablar Tú eres mi centro Te llevo dentro Y me es difícil olvidar El tiempo que viví Viviendo para ti ¿Dónde estarás? La soledad me atrapa No puedo más estar así Muriendo porque estoy Enamorado de ti Desesperado por ti Viviendo a medias Tan lejos de sentir Y soy Un tonto que no al creer Que puedo hacerte volver Y acariciar tu piel Tan solo con pensar Que estás a ti A veces pienso Que fue tan bello Que no es tan fácil olvidar El tiempo que viví Viviendo para ti Viviendo para ti Muriendo porque estoy Muriendo porque estoy Enamorado de ti Enamorado de ti Desesperado por ti Viviendo a medias Tan lejos de sentir Y soy Un tonto que no al creer Que puedo hacerte volver Y acariciar tu piel Tan solo con pensar Que estás a ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque estoy Enamorado de ti Desesperado por ti Viviendo a medias Tan lejos de sentir Y soy Un tonto ingenuo al creer Que puedo hacerte volver Y acariciar tu piel Si solo pienso en ti Porque estoy Enamorado de ti Desesperado por ti Viviendo a medias Tan lejos de sentir Gracias ¡Gracias! Una locura Enamorarme de ti Gracias.